Buenos días, crayolitas del amor. Vamos a por Telson Ángel a ver que nos encontramos y a ver si tenemos suerte y encontramos pancunclas. ¡Vuelta! ¡Hola, buen día! Hoy vamos a empezar diferente y ustedes se imaginarán por qué. Pero creo sinceramente que vamos a fracasar, pero aunque todo en esta vida puede ser. Bienvenidas a Súbete al Carrito de este día martes. Pues miren, hay este modelo que cuesta $60 pesos, que es un modelo infantil, pero de $30 no. Definitivamente ya no veo. Voy a seguir buscando un poquito. Pero esas azules podrían ser, pero a ver, les estoy sincera, esas azules no me gustan. Entonces pues tampoco, ¿verdad? No me las voy a llevar. Y no, ya veo por completo vacío de lo que pudieran ser las pantuflas. Pero a ver, vamos juntas así buscando. Cuando ustedes abran bien los ojos, por favor, si bien. Miren, estos tenis me interesan cuando bajen. Aunque no sé qué tan cómodos sean. Vamos a girar despacio. Giren despacio. Todas giramos despacio. Ok. Super listo. Esta era una misión muy difícil. Y es que pues sí, era obvio, ¿no? Estaba dando muy buen precio y en un día todas volaron. Y yo ya la verdad es que no pude venir. No me fue posible. A ver, vamos a ver por acá. Pero no. No, ya no veo nada. Ni unas olitas. Ni unas abandonadas por ahí. Que eso también lo hubo que ser posible, ¿no? Que las dejan por ahí botadas. Y luego las encontremos. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué más nos encontramos. Voy a ir al módulo donde está el ARP para relajarse o encontrar alguna pijama. La semana pasada había notado la vida algunas con el SHARP. Y esas también las liquidaron ayer. Entonces podría ser que tiramos otras o para que se encuentre algo. Y inmediatamente les tomo foto y video de lo que es. Ahora sí vamos un hito hacia drogas preciosas. Y el módulo de liquidación está aquí adelantito. Y les digo, estamos en Portal Sonora. Pues miren, encontré unas en un carrito. Pero no estoy muy segura que son de las de rebaja. No les tomé clip ahí porque estaba la jefa del departamento. Y pues no se me hizo adecuado. Pero también un tanto riesgoso. Vamos a checarlas a ver si esas de casualidad están. Y de hecho esas sí me gustan. Pero no creo que sean esas, la verdad. Vamos a ver en verificada. Estamos llegando ya. Son estas. No, miren, 228. Y estas bebecitas, 198. No quiero. No quiero. Otra pijama, vamos a ver. 228. Qué barbaridad. Ya por último vamos a ver esta blusa. A ver, 198. 98. ¡Yupi! ¡Yupi, yupi! 30 pesos. Miren, estas. Fíjense bien en la etiqueta. ¿Ok? Estas están en 30 pesos. Pero no train short. Solamente es la playerita. Normalmente cuestan 98 pesos y están en 100 pesos. Dijo en 30 pesos. Por si les interesan. A mí sí me interesaría que fuera una completa. Entonces no me la voy a llevar. Pero hay varios modelos. No están donde la liquidación. Están donde las pijamas. Y están acomodadas así sin señalización de descuento. Para que ustedes vean bien. Les vuelvo a mostrar la etiqueta. Y aquí tienen la etiqueta. Para que ustedes chequen. Oigan, yo sé que muchas les tendrán a comprar pues todo lo que es pollo y carne así por su casa. Pero ahorita el pollo entero está a 27 pesos el kilo. Miren. Y sirve muy bien para planificar algunas comidas de la semana. Bueno, entonces si se van a dar una vuelta. Pues yo les aconsejo que sí se lleven un kilo de pollo para achicar. Tenemos estas vajillas con descuento. Ya las habíamos visto en Copico. Pero bueno, se las vuelvo a mostrar por si ustedes las quieren ver. Hay en diferentes colores. Y están de 679 a 475. Y yo sigo en la esperanza de que bajen los cubiertos dorados. Bueno, no sé. Ya si no bajan. Voy a estar en búsqueda de algunos que me encantan. A ver, vamos a verlos de nuevo. Miren, son estos. Posiblemente eso sería un buen regalo para mí del Día del Amor. Yo creo que eso para mí sería un buen regalo. Y bueno, estamos viendo ahora que si hay algunas novedades. Miren, esas están en 15 pesos. Traen su tapa. Ay, díganme que estos no son como los de Fricho. Si valen aquí 40. Yo los veo igualitos. Estas tazas como que están volando. Y es que la verdad están bonitas. Es para un buen regalo. Y por 60 pesos. Estas más unos chocolates o algo más. Creo que es un muy, muy buen regalo. Oigan, esto es una novedad. Yo no lo había visto. Es un organizador multiusos para cajón. Me encanta. Cuesta 100 pesos. Y trae dos charolas grandes. Y los accesorios para ponerle a cada uno. Me parece que está súper práctico para acomodar cosas pequeñas. Aquí te ponen el ejemplo de... Para cubiertos. Pero creo que sirve para cualquier cajón. Está muy, muy bien. Y la verdad es que no se me secaron. Y miren. Está este alajero de descuento. Yo no me lo llevo. Prefiero por mucho el de cartús que compré. Pero si a ustedes les interesa. Aquí hay dos todavía. Aquí en Portal. Y tengo una duda. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes alcanzaron el de Pritches? Este organizador de cotonetes. Porque aquí cuesta 50. Aquí en Walmart. Yo no lo alcancé. Pero tengo la curiosidad de saber si es el mismo. ¿Ustedes qué saben al respecto? Y bueno, pues sí. Ese organizador suena bastante bien. Y es algo novedoso que veo. Están trayendo más... Pues tipo acrílico. Pero este me lleva mucho la atención. Si era igual al de Pritches. Y pues ya vamos a darnos una vueltecita. Y yo creo que ya nos vamos. No encontré pantuflas. Ni modo. No me tocaba. Miren. Allí están las mantitas. Vamos a checarlas. Ya por último. Antes de irnos. Ya nos vamos a hacer nuestras cosas chicas. Vamos a checar Jardinería. A ver qué novedades hay. A ver si trajeron algo nuevo. O ya es lo mismo que está. Ahí está mi carrito. Carrito. Tienes que ser el mío. O ya la mesita también está súper linda. Y está más barata. Me gusta. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Si trajeron algo nuevo de la semana pasada. Bueno, así ven las bolas. Que están muy lindas. ¿Cómo me dijeron que se llaman? Siempre me dicen y siempre se me olvidan. No ustedes disculparan. Mi memoria tan olvidadiza. Estas piñas las vimos. No me acuerdo. Creo que no. Miren. Este sí no estaba. Oh, qué lindo. Se ve súper bonito. Hay que replicar algo así con un natural. Miren. Este es piracanto. No, no es piracanto. ¿Quién sabe qué es? Bueno, piracanto artificial, obviamente. Ahí siguen los faroles. Pero es un Chris. Del canal de Chris Lehner. Que es súper linda. Me dejó un comentario que habían rebajado en otro estado. Pero no es ese modelo. Este tiene como una serie de desadalambre. Y el otro que ya me enseñó tiene como una vela. Y de ese me regalaron uno en diciembre. Oigan. Este. Qué bonito está. 200 pesos. Está súper padre. Miren. Así es la vela que les digo del otro farol. Está. Qué bonita colección de primavera. Y les digo. Las cosas están volando. Ustedes ya irán viendo semana con semana. Que les muestro aquí. Y la verdad que veo muchas cosas diferentes. O tal vez las pasaron al frente. Ahora vamos a ver. Oigan. Miren. Ahí hay otras cosas. No las había visto. Están bien padres esas repisas. Y si yo creo que es para maceta. Miren. Apenas van a empezar a montar jardinerita. Y hay cosas del 14 de febrero. Creo que me acabo de enamorar de estos. Están bellísimos. Custan 300 pesos. Son de lata. Están preciosos. Hermosos. Miren la manija. Me encanta. Y también hay del pan. Qué bonitos están. Oigan. Pregunté si habían otros colores. Pensando que fueran de la colección lila. Y bueno. De la colección que ya hemos visto. Azul y ley de este color. Pero me hice la chica que solo hay este color. No sé. Eso dice ella. Pudiera ser que sí. Pudiera ser que no. Pero bueno. Yo pregunté para ver. Y estos también están muy padres. Muy muy padres. Están muy lindos. Y cuestan 100 pesos. Ya saben. Estos los meten al congel. Y enfría tu bebida. Pero sin. Enfría tu bebida. Pero sin que le quita el sabor. Porque se derritan los cielos. A mi esposa le da mucho asco. Pero yo creo que es muy buena idea. Bueno. Y las tazas esas. No sé si les dije. La otra vez ya estaban en 47 pesos. Hola. Pues aquí en Prichos. Vamos a empezar. Por el departamento de organización. Y que creen. Que hay canastas súper bellas. ¿Se acuerdan que la vez pasada me llevé un azul pastel así? Este mismo modelo. Bueno. Ahora ahí en rosa. Claro. Y en rosa un poco más fuerte. Están bien padres. Bien bien padres. Y miren. Este color rosa. Y este color amarillo. Este es otro modelo. ¿O es el mismo? Ah. Es el mismo. Pero este es más claro. Según yo les estoy enseñando. A ver. A ver. Déjenme las pongo todo. Miren qué bellas están. Están padrísimos los colores. Combinan súper bonito. Yo creo que están muy padres. Por el momento no me las voy a llevar. Porque no sé dónde las pondría. A ver si no me arrepiento. Porque están bellas. Y creo que combinan los tres colores súper bien. Ay. Hasta para Pascua. Y sí. Sí me llevo una rosa y una amarilla. Bueno. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Y ya les platico si me las llevo o no. Porque están bellísimas. Están bien bien lindas. Y es que miren. También hay dos tipos de amarillo. Entonces me voy a llevar el amarillo clarito. Que de hecho. De esas ya nada más hay una. Y pues por otra parte. Esto ya me parece que lo habíamos visto. Pero de todas formas. Les doy una vista general. Ya de las canastitas. Esta solo hay una. Ay miren. Allí hay una canasta café. Que creo que no había visto. Vamos a acercarnos. Tiene de buen tamaño. Y bueno. Pues es esto lo que vemos aquí en la organización. Ay. Perdón que la zangoloteo. Lo que vemos aquí en la organización. De novedad. Este gel antibacterial. Ya es de la colección. De prima. Verá. Está bonita. Déjenme ver si hay otro modelo. Flor, flor, flor. Y bicicleta. Flor y bicicleta es lo que hay. Ay. Están lindos. Miren. Hay algunas de las nosetas. No están todas. Porque sé que también hay un azul. Pero está la amarilla. Hay rosa. Hay verde. Ay. La verdad también está bellísima. Me gusta. Y estas rejitas me pueden fascinar. Hay una vista general. Están muy padres estas pinzas de Qt. Muy lindas. Están padrísimas. Y todavía están estas. Si las buscan de la colección de Terin. También están aquí. Estas tienen muy bonito gráfico. Muy bonito gráfico. Y como les digo. Pues no. No hay gran novedad. No hay gran novedad en papelía. También esto que es un poco de Qt. También les informamos que no se puede poner alimentos sobre el mercancía. Un poquito de lo de Toppers. Departamento de Toppers. Están. Pues lo mismo de siempre. Miren. Hay canastitas y muchos recipientes para acomodar. Y muchas cosas ya de. Para disfraces de los niños. Si tienen niños chiquitos. Cúmbrenlo de una vez. Porque se acaban. Antes de que ya lo estaban que sea en el Kinder. Entonces. De nada se aprovechen. Gracias. 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 Bueno. Pues ahora si ya nos vamos. Yo les recomiendo. Que si uno compra el Qt y Tomate. Vayan a Soriana. Porque en Soriana está en 12. Y aquí en 17. Yo no tengo en Soriana cerca. Pero si ustedes sí. Vayan a Soriana. A Walmart. ¿No? Porque ahora estamos ahorrando yo. Y el pollo. Si se los recomiendo. Porque está 27 el kilo. Entonces ya organizan unas comitas de la semana. Que tengan un hermoso. Maravilloso. Y un bendecido día. No se olviden que las quieren. Los quiero muchísimo. Muchísimo. Besos mil. Bye. Gracias por acompañarme en este video. Me pregunto si se imaginan lo que siento cuando me voy ya de precios y veo esto.